Una intensa lluvia y granizada azotó a gran parte de la región centro de la entidad. Las fuertes lluvias con granizo se registraron principalmente en los municipios de Huatuzco, Cozcamatepec, Izhuatlán del Café, Calcahualco, Alpatláhuac y Chocamán. Hasta el momento, autoridades de protección civil no han reportado afectaciones tras la tormenta. En la región cañera también se reportaron fuertes lluvias, sin embargo cayó muy poco granizo. Esta zona rogaba por agua, pues desde hace seis meses hay una intensa sequía. ¡Gracias!